Hoy no me voy a referir a cuestiones económicas y sociales, invito a todos los que están interesados a que lean hoy, en Tiempo Argentino y en Página 12, no leo otro diario, ustedes no sé lo que publica la cloaca, a que lean hoy un informe muy completo de la Unión Europea sobre la profundización de la crisis económica y social en Europa y cómo esa profundización está levantando ya tanta oposición que no se sabe cómo va a terminar. Yo quiero referirme a un aspecto que tiene que ver con mi identidad, mi identidad como judío argentino. Se habló acá del tema, y ayer lo citó muy bien la Presidenta, dijo algo que no se dice, y es que la virgencia de la comunidad judía argentina en la década del atentado a la AMIA, fue cómplice. Como lo marca muy bien... No la comunidad. Lo marca muy bien el hecho de que estuvo dos años preso el presidente de la delegación de las acciones israelitas argentinas, del doctor Rubén Beraja, por haber participado del encubrimiento y del juicio trucho que se hizo con el pago de dinero proveniente de la SIDE a quienes actuaron propiciando ese juicio. Estamos hoy en día enfrentados ante un fenómeno único, y es de que no se le da crédito a la palabra de los que deberían ser los únicos autorizados a discutir las características del memorándulo de entendimiento, los familiares de las víctimas. Ellos son los que tienen que hablar, no los que no tienen nada que ver, que son combinados en piedra. Y ellos han hablado con suma claridad, incluso en la segunda ronda, el diputado de las comisiones respectivas, que hablaron otros dos miembros de Memoria Activa y de familiares y amigos de las víctimas distintos a los que se expresaron en el Senado, acentuaron claramente su apoyo al memorándum, porque dicen que hay que tener confianza y hay que poner algunos pesos a apostar a que se va a avanzar. Lo peor que puede pasar, como dijo ayer la Presidenta, es que todo quede igual, lo cual implica que el juicio nunca más se va a poder seguir. Si se quiere que el juicio siga, tiene que haber indagatoria, porque ese es un requisito básico de nuestro Código de Procedimientos de los Penales. Un grupo de amigos, de los familiares, y de la visión que tenemos de la realidad que nos enfrenta al memorándum, hemos preparado una solicitada. Yo no he estado en la redacción del texto, es muy cortita, la voy a leer para que se entienda, voy a dar el correo electrónico a la cual se puede enviar la visión, no hace falta más que enviar una visión, y tiene que ser quienes pertenecen a la comunidad, porque esta es una pelea que hacemos adentro de la comunidad. No es que no quisiéramos cubrir a millones de firmas de afuera, pero es una disputa por el poder, sobre todo en la AMIA, porque en la AMIA hay elecciones en abril, y a todo el presidente de la AMIA que representa a los sectores más ortodoxos de la religión, quiere ser reelecto, y entonces está usando este argumento para hacer campaña electoral, lo que está haciendo es campaña electoral pura y simple. La solicitada dice así, los argentinos judíos abajo firmantes, compartimos las expectativas de la mayoría de los familiares agrupados en memoria activa, de la cual con orgulloso de pertenecer desde su fundación, y amigos familiares de la víctima del AMIA, y Amnistía Internacional, que representa realmente la voz más autorizada en defensa de los derechos humanos en el mundo, cuando sostienen que el memorándum es una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas. En este contexto, independientemente de la caracterización que compartimos de Irán como Estado fundamentalista, violador del derecho de las minorías, negador del holocausto y propiciador de la desaparición del Estado de Israel, apoyamos la aprobación del memorándum de entendimiento. Los que quieran adherir, tienen que simplemente mandar un correo a repudio a Borger, que es la santa. Y todo supo, repudio a Borger, ahora a Borger, como nuestro recado, a Borger, de los barcos, excepto que en vez de ese albidal, es el Borger. repudio a Borger, todo junto, arroba, hotmail.com ¿De acuerdo? Están todos invitados, no hay que poder decirlo, y la próxima respuesta de Uruguay. Gracias.